El diario mediana, siempre contigo, el diario mediana, está aquí. Qué alegría tener de nuevo en el programa a Gloria Royave. Hace pocos días estuvimos hablando con ella de toda una serie de cosas, de la magia, de la vida, de la apertura de conciencia, pero yo creo que tenemos de algo que hablar muy importante también, que se llama biodescodificación. Este es un término que para muchos puede sonar un poco extraño, pero que tiene algo tan bonito que ayuda a tantas vidas y sobre todo que nos ayuda a sanar tanto física, emocional como mentalmente. Así es, Diana. Qué rico tenerte aquí, qué alegría. Muchas gracias, también estoy muy contenta de estar nuevamente en el programa, me encanta estar acá con ustedes, compartir toda esta información, porque solamente hablando de ello nos podemos sanar. De hecho, cuando editamos conferencias y se hablan de traumas y de conflictos, hay personas que se sanan en la misma charla. De verdad. Cuando ya descubren un trauma. ¿Y cómo se hace? Descubriendo y aceptando el problema. Sí. Lo que pasa es que lo que sucede con los conflictos es que están dentro de ti, no los has descubierto. Cuando lo descubres es como abrir la puerta y sale. Entonces es tan sencillo como darnos cuenta dónde se originó el conflicto. ¿Y cómo haces tú para darte cuenta dónde se originó ese conflicto, cuál es el conflicto y cómo está marcando tu vida? Porque cuando hay un origen, pues eso marca para toda la vida y empiezas a tener situaciones difíciles, empiezas a tener sufrimiento, un poco de dolor, un poco de frustración. ¿Cómo se hace todo esto? Muy bien, Diana. Bueno, nosotros somos el resultado de una historia. Realmente incluso dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es muy cierto. Y eso es totalmente cierto. Entonces si nosotros no empezamos a resolver la información que hay atrás y lo que nosotros mismos empezamos a codificar, se nos manifiestan enfermedades, en dificultades en relaciones, en problemas financieros, en fracaso y en una cantidad de circunstancias que nos van a generar mucho dolor. Entonces estamos realmente nosotros sujetos a una información que tenemos dónde? En un disco duro, que es la mente. Cuando nosotros fuimos concebidos realmente en la mente, nosotros no traíamos información. En la mente se empieza a grabar desde nueve meses antes de la concepción de nuestra madre, durante los nueve meses del embarazo y hasta los cinco o siete años más o menos, la información con la que nos vamos a relacionar toda la vida. Entonces muchas veces, digamos, hablemos de los primeros años de vida, cómo se codifican los problemas. Proyecto sentido. Se llama proyecto sentido gestacional. Una mamá está embarazada, tiene un trauma, muere un familiar, se le muere la mamá, un hermano, muere su esposo y pasa un embarazo muy triste, en mucho duelo. Entonces ese bebé que hay ahí piensa que una forma de vivir la vida es a través de la tristeza. Eso es lo que él conoce. Cuando él nace y encuentra una mamá muy deprimida, muy triste, que llora mucho, él es inocente. Él no puede decir es que mi mamá está triste porque le pasa algo. No, él piensa que ahí es donde realmente la forma en que se vive la vida, a través como la mamá se lo está enseñando. Entonces, el no haber superado ese trauma y haber tenido ese proceso hace que muchas personas inexplicablemente vivan muy tristes. Gloria, mira, hay algo muy particular en lo que tú estás diciendo. Cuando tú tienes un hijo, siempre, la mayoría de la gente dice, siempre, la mayoría, porque acuérdense que aquí nunca generalizamos, porque todo es independiente. Esto es, pero lo ve uno muchísimo en todas las familias, en la gran mayoría de familias dicen, es que va a repetir la historia del papá, es que va a ser igualita a la mamá. Nosotros elegimos los padres según el aprendizaje que debemos tener en esta tierra. Muy bien, Diana. He aprendido un poco. Pero cuando tú tienes esa lección es porque tienes que aprender acá, pero tú puedes cortar esas cuerdas, tú puedes cortar esas cosas para no volver a repetir la conducta ni los patrones de ellos. ¿Cómo hacerlo? Justo, esa es la tarea. Entonces, nosotros vinimos a esta vida y siempre decimos, la vida es como una escuela. De hecho, la palabra universidad, de acuerdo con la sabiduría espiritual, se desprende de la palabra universo. Este universo es una universidad donde estamos aprendiendo. Y de hecho, nosotros somos unos estudiantes y traemos unas asignaturas que son esos aprendizajes. La primera oportunidad de aprendizaje, nuestros padres. En las condiciones que sea, embarazó a mi mamá y la dejó, nací y mi mamá falleció. Si estuvimos juntos pero hubo mucha agresión o nací en un hogar muy amoroso, cada uno nace en el hogar que le corresponde, de acuerdo a la experiencia de vida que eligió. Entonces, hay que tener muy en cuenta, si no me he reconciliado con mi historia, con mis padres, con lo que pasó, voy a repetir por no haber comprendido. ¿Con quién? Con mis hijos. ¿Cuál es el mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos? Sanar nuestros procesos, para que nuestros hijos tengan una vida diferente. De hecho, cuando yo estoy muy sentida con mis papás, estoy rechazando mi origen, yo quiero que mi vida me vaya bien, pero no me decido a resolver el conflicto que tengo. Entonces, pienso que el problema que tengo es con la pareja, es con la economía, pero realmente ese es el resultado, el problema está atrás. Pero si tú no compartes muchas cosas de tus padres, comprendes, pero no aceptas. Y tú estás cortando esas cuerdas. Muy bien. Entonces, vamos a diferenciar muy claramente. Cuando a usted le dicen perdón y a sus papás, la palabra perdón, yo siempre la hicieron un par de paréntesis. Porque más que perdonar, es comprender. Porque cuando yo te digo, Diana, yo te perdono lo que tú me hiciste, te estoy diciendo, Diana, eso que tú me hiciste, me hizo mucho daño. Tú lo hiciste de gusto, pero yo soy tan buena persona que yo te perdono. Así no es. Otra cosa es que yo te diga, Diana, yo comprendo que tu intención nunca fue hacerme daño. Que lo que me hizo daño fue la interpretación que yo hice de lo que tú hiciste. Entonces, como he decidido comprender, yo suelto este aprendizaje. Pero igual si no lo suelto, no hay problema. Yo siempre digo a la gente en mis conferencias, en Escuela de Magia, no hay problema. No hay afán. Cada uno aprende cuando quiera. Y la vida se lo va a repetir y se lo va a repetir hasta que por fin se dé cuenta. ¿Por qué? Por el sufrimiento. Está sufriendo mucho. No se puede aprender. Entonces, digamos, en esto que estamos hablando de las enfermedades y de los conflictos, las depresiones, en muchos casos cuando yo hago terapia y hacemos descodificación, hacemos una descodificación, digamos, yo voy a un momento, un caso puntual, atiendo a un niño, muy joven, un joven de 12 años, 12, 13 años, obeso. Vamos y hacemos una descodificación y nos vamos a los 7 años, en que la mamá le decía, a los gorditos no los quiere, sino a la mamá. Y vamos a otro caso, digamos que es como una especie de hipnosis, nos vamos, la persona está acostada en un sofá, relajada, en esta relajación completo, y nos vamos y recuerdo un momento de su escuela en que los compañeros se están burlando de él porque es gordito. Y nos damos cuenta que como la mamá le decía, a los gorditos no los quiere, sino a la mamá, él no quiere que la mamá lo deje de querer. Entonces, él piensa que si él va a adelgazar, la mamá no lo va a dejar de querer. Miren, el subconsciente, lo que se graba en nuestra mente, es literal. No sabemos hablar y todo el tiempo estamos hablando en términos negativos. Y ahí es donde le ponemos la fuerza. Antes la gente dice, ¿y por qué uno lo que piensa malo sí le pasa y lo que piensa bueno no? Porque nosotros tenemos dos tipos de fe, la fe positiva y la fe negativa. La fe negativa es de que yo estoy segura que me va a salir mal y la fe positiva es que me va a salir bien. Pero sumado a la fe, lo que hablamos en el programa pasado, el positivismo debe ir sumado a un trabajo interior de comprensión de cómo hacer que las cosas fluyan. Es que mira la diferencia en pedir. Vamos a hablar de la salud en este caso. Hay gente que dice, yo no me quiero enfermar, yo no me quiero enfermar, yo no me quiero enfermar. Tú le estás diciendo, estás metiendo en el subconsciente o le estás dando esa señal al universo de enfermar. Eso es lo que se va a manifestar en tu vida. En vez, mejor, ¿por qué no lo cambias por quiero estar saludable, soy saludable, soy una mujer? Exactamente. Pero mira la diferencia de las resoluciones. Por nuestra ignorancia no hemos comprendido que el cerebro no trae codificada la negación, el no, el todo es tan positivo. Entonces, por eso es que un niño hace exactamente lo que tú le dices que no haga. No te subas ahí y se sube. Claro. No te ensucia la ropa y se la ensucia porque le estás diciendo, ensúciate la ropa, súbate ahí, todo el tiempo le estamos hablando en negativo. ¿Cómo cambiar esos patrones, Gloria? Vio descodificación. Esto suena tan bonito, pero yo sé que la gente se está preguntando o muchas de las personas se están preguntando, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo quitarme de la cabeza creencias que tengo desde chiquitico que ahorita se están manifestando en mi vida, que ahorita no me dejan avanzar ni en la parte financiera, ni en la parte de relaciones, ni tengo paz interior? No sé si es lo que tú habías tenido. Mira, cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta qué pasó en mi niñez, pero lo más importante, dejemos de culpar a la mamá, dejemos de culpar al papá, hagámonos cargo. Entonces, pasan cosas como esta. Llegamos a un proceso, vamos y me doy cuenta, por ejemplo, que en mi niñez yo no resolví un conflicto con mi papá. Mi papá nos abandonó. Entonces, todo el tiempo me relaciono con hombres abandonadores. Y estás tratando de buscar a tu papá todo el tiempo, resolviéndolo afuera y no lo buscas dentro. Cuando nosotros nos damos cuenta, no solamente se resuelven conflictos emocionales, conflictos de dinero, conflictos de bloqueo, en cosas de proyectos que no me salen, los conflictos de salud. El tema de la salud es un tema muy complicado, porque lo que tú decías, está repitiendo la historia del papá. También, por favor, cuando damos nombres, muchas veces alguien me dice, ¿cómo te llamas? Vos una niña y me dice, Nora, Nora, cuéntame, Nora, ¿qué pasa? Empieza a contarme la historia. En descodificación me decían a mí que era que como yo tenía pastel, para mí era muy fácil preguntar. Sí, es muy fácil, porque me conecto súper fácil. ¿Por qué te colocaron el nombre de Nora? Ah, por una señora que era amiga de mi mamá. ¿Cómo era la señora? Y ella me dice, ay, no. Así gordita como yo, yo no he podido adelgazar. Así gordita como yo, se quedó soltera, yo hace siete años no tengo novio. Ay, no, yo estoy repitiendo la historia de mi madrina, y además era mi madrina. Ay, no, descodifíqueme eso. Claro, ¿qué hacemos? Hacemos un proceso de descodificación, vamos a ese momento, buscamos a Nora, le damos las gracias, le decimos que le recibimos el nombre, pero no el proceso. Entonces, la solución para esto es perdonar, perdonar y aceptar. Lo primero, comprender que todo lo que sucede en este universo tiene un propósito de amor, y de amor es que nosotros aprendamos. ¿A vivir en qué? En convivencia pacífica. Porque nosotros todo el tiempo estamos señalando afuera. Cuando nosotros culpamos a los padres, culpamos la historia y no nos hacemos cargo, ¿qué quiere decir nuestro ego? No puedo hacer nada. Yo soy el resultado de lo que los demás hicieron conmigo. Nosotros no somos el resultado de lo que los demás hicieron con nosotros. Nosotros somos el resultado de lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros. Es que cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene y por eso no podemos culpar. Es comprender, pero no aceptar. Como dice Alejandro Jodorowsky, utiliza el pasado como trampolín, no como sofá. Entonces, es comprender que nadie me quería hacer daño, que si yo viví unas circunstancias, era para aprender a qué? A comprender que yo tengo una tarea en este universo. Y la tarea fundamental de todos los seres humanos es aprender a relacionarnos. Además de eso, es que cuando tú vives en un estado de paz interior no culpas a nadie, simplemente entiendes el proceso de ellos y entiendes el proceso personal. Y ahí es donde te sientes tranquila y no culpas a nadie, pero te alejas muchas veces. Es tan lindo, Diana, que cuando ya estoy en estado de responsabilidad, de despertar de conciencia y de paz interior, todo lo que me pasa en la vida, siempre pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? No, ¿por qué? No, ¿por qué? No, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo? No. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que no he podido comprender? ¿Y por qué tengo a esta persona al frente? Yo la atraje. ¿Por qué la atraje yo? Porque la gente piensa que yo te atraje a ti por algún motivo, pero Diana, si nosotras nos atrajimos y nos conectamos, es porque estamos en la misma frecuencia. Yo le digo a las personas, miren, si usted está triste y deprimido y sale a las dos de la mañana y se va a dar una vueltecita por la iglesia de la Veracruz. ¿Con quién te vas a encontrar? ¿Con quién te vas a encontrar? Igual, energético, ¿en qué frecuencia estás? En la de penumbra, en la de sombra, en la de luz. Los que estamos medio despierticos, estamos en la sombrita por allá, ya viendo la lucecita. Hay mucha gente en la penumbra, muy deprimida, con la energía vital muy abajo, culpando a los demás, odiando y enfermo. Muy pronto, muy pronto, nos va a dar pena contar que estamos enfermos. Gloria, yo quiero que tú también le cuentes a la gente ese don que tienes tan especial y cómo has trabajado todo esto de la descodificación, además de todas las terapias de la magia, del amor, que es algo tan bonito que amerita otro programa, pero ese don tan importante que te han dado y que implementas en cada una de tus consultas y terapias. Mira, yo desde niña tuve una conexión muy bella. Yo me encontraba en cuidados intensivos después de la cirugía del tumor cerebral que hablamos en el programa pasado. Me di cuenta exactamente en el momento en que la maquinita empezó a hacer... ¡Pi! ¡Pi! Se fue. En ese momento yo empecé a ver todo brillante. Yo veía muy brillante. Entraron médicos, entraron enfermeras. Una enfermera me tocaba el hombro y me decía, señora, respire. Cuando ella dijo, señora, respire, yo me salí. Yo sentí cuando me salí y vi abajo que me estaban tratando de traer otra vez. Yo veía a los médicos allá. Cuando me entubaron, tuve una sensación como si me hubiera devuelto por agua. Pienso yo que es como una sensación parecida a la de líquido amniótico. Tuve la sensación que me devolví por agua y llegó un momento en que ya estoy como en tierra firme, completamente oscuro, en una paz maravillosa. Libre. Las personas que han vivido esa experiencia la describen así. JJ Benítez tiene un libro que se llama Al fin libre. Al fin libre. Tengo esa sensación tan maravillosa y comienzo a caminar y en ese caminar llego a un punto donde siento que estoy entre dos mundos, que si doy un paso más me voy a un vacío, entonces me detengo. Exactamente cuando me detengo, una luz gigante aparece detrás de mí, solo la puedo mirar por el rabillo del ojo, no la puedo mirar de frente, pero al fondo aparece otra luz. Como un túnel. Pero yo no pensaba en el túnel, me estoy muriendo, no, yo estaba en una paz tan maravillosa. Como digo yo, en una traba celestial, que eso fue lo que me quedó, en una traba celestial. Yo empiezo a ver esa luz y cuando la veo acercarse, yo pregunto, ¿qué es esa luz? Y ese ser que a día tras de mí tan luminoso me contesta, vas a recibir el Espíritu Santo. Yo veo cuando esa luz se acerca, entra por acá y yo me despierto en cuidados intensivos. Estaba conectada a más cosas, tenía una suclavia, me tuvieron que meter una suclavia para llevar mi adrenalina al corazón. Entonces me estaba dando un paro. La sensación fue impresionante, yo tenía una sensación como de algo que subía por mi columna, una cosa tan extraña que cambió en mí. Y una, fue impresionante, yo solamente dije, estoy viva, porque al frente mío había un reloj y cuando abrí los ojos eran como las 12 de la noche. Eran las 12 de la noche. La sensación fue maravillosa, yo me empiezo a recuperar, duré más o menos unos seis meses incapacitada, pero después de esos seis meses fueron más incapacidades, más incapacidades. Y yo creo que quedé con una conexión como si me hubieran transportado y me hubieran abierto como un canal hacia el otro lado, de percibir muchas cosas de las personas, siento muchas cosas, veo muchas cosas, vivo en total estado de paz y trato de trabajar mucho desde respetar todas las leyes del universo. Las leyes del universo que no son reglas de los hombres, sino respetar y saber que todo lo que yo vivo es el resultado de algo que hice. que no hay sufrientes, sino que hay personas correspondientes, que yo simplemente solamente vivo lo que me corresponde. Que nunca soy víctima también. Jamás, nunca soy tan de malas, siempre estoy viviendo lo que me corresponde, que cada paso que doy lo hago con toda responsabilidad. Entonces, eso también ha hecho que me conecto con energías muy lindas, porque nosotros, el 95% de los pensamientos que tenemos en el día, todo el tiempo, no son nuestros, son de la frecuencia con la que estamos conectados. Entonces, si yo estoy deprimido, angustiado, con muchos problemas, hagan de cuenta que hay en un salón un montón de gente hablando a la vez, contando todos sus problemas, todas sus tristezas, con un montón de murmullos, yo estoy conectada con ellos. Solamente el 5% son mil. Gloria, te hago una propuesta, si dejamos esto en puntos suspensivos, para que en un próximo programa, hablemos de todos esos mensajes, esas cosas que te han llegado, y cómo esas fuerzas, esos ángeles, como ustedes la quieran llamar, se han manifestado en tu vida, en pro de ayudar a los demás. Sí, porque es algo súper maravilloso, es contagioso. Es como si la gente que entra en mi entorno, en mi aura, en mi energía, en el espacio en que estamos todos, por correspondencia, es como si todo empezara a fluir. Es maravilloso. No es como si empezara, empieza a fluir, porque cuando ya estamos con información de amor, ya dejamos de luchar, y ya tenemos conciencia para tomar decisiones, somos más responsables con nosotros y con los demás. Somos responsables de la felicidad de cada uno de nosotros. De nuestra felicidad. Por eso siempre termino el programa, y es algo que he aplicado en mi vida. La felicidad es una decisión, no una obligación, pero definitivamente es la mejor decisión que podemos tomar. Y otra cosa, Diana. Nadie nos puede hacer felices. Cuando te encuentres a alguien que te dice que te va a hacer muy feliz, empieza a correr. Dile que es un mentiroso. Dile que es un mentiroso y que vas a huir, porque la felicidad está dentro de nosotros. Nadie nos puede hacer felices, pero somos responsables de procurar que nuestra vida esté todo momento conectada con gente que la haga muy agradable. Gracias, Gloria. Qué bueno haber compartido contigo. Un beso gigante para ti y un beso gigante para ustedes. Gracias. 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 Gracias.